Saludos amigos de Todo TV, bienvenidos nuevamente a su programa en la mesa con Ignacio Sánchez y hoy me acompaña un periodista veterano, Alexis Almonte, quien nos va a acompañar en lo adelante para socializar, para debatir, para informarles a todos cuanto acontece en la República Dominicana y el mundo. Alexis, bienvenido, ¿cómo te sientes? Bien, bien, me ha encantado estar acá contigo, Ignacio, y espero brindar lo mejor que yo pueda para tu público, o sea, no solo para tu espacio, sino para ese público tan excelente que tú tienes, que te siguen. No solamente que me sigan, también usted tiene su público, y esto es una manera de informar, de transmitir, y de educar a todo el pueblo dominicano, mantener activo, actualizado, a todos los dominicanos, de todo lo que ocurre en este mundo social, político, que día a día vivimos en la República Dominicana. Y, para iniciar, vamos a hablar de lo que trascendió ayer, la noticia más importante, y fue la inauguración del primer tramo del terapérico de Santiago. ¿Y si el presidente está enamorado de Santiago? Sí, es una obra sumamente interesante, y es una obra, es una de tantas obras del gobierno, ¿no?, del presidente Avigalek, que conlleva apuntalar a Santiago como realmente lo que es, la segunda ciudad de la República Dominicana. Y es obvio que ya Santiago está proyectándose una ciudad cosmopolita. Ya no es la ciudad de, bueno, como eso, ya no pudiéramos decir ni siquiera la segunda ciudad. Está en competencia con el ITRE. Y esta obra tiene una importancia, eso es algo que tiene mucho valor, mucho valor, desde todo como quiera que lo veamos. Si lo vemos como parte de la movilidad de la gente, extraordinario, aparte de sus implicaciones en términos ambientales, o sea, no se está usando ese mecanismo de movilidad tan corrosivo para el ambiente como son los combustibles fósiles. Y hay algo que es todavía mayor, o sea, que implica una importancia todavía mayor. El ahorro de tiempo también. El ahorro de tiempo, y no solo de tiempo, sino de dinero. Sí, sí. Pero era poco una persona, mira, es la implicación, una persona que se mueva de un punto a otro, y como estaba en el transporte, fue mucho más cómodo, menos riesgoso, y mucho más económico. Y usted sabe que va a ser todavía mucho más económico, parece, cuando impacte con el monoriel. Mira, es como el caso, o sea, para que equiparemos las cosas. Es como, por ejemplo, el caso de los alcanizos. Hola. Oye, el asunto de la extensión del metro hacia los alcanizos tiene una implicación tan importante desde el punto de vista socioeconómico, que uno ni se lo imagina. Una persona que vive en los alcanizos, por ejemplo, tiene que levantarse de madrugada para coger una voladora. Sí. ¿Verdad? Yo me voy a la carrera, usted lo sabe. Una voladora, una voladora. Y entonces, por 20 pesos, tú te vas a desplazar con rapidez, con unidad. Seguridad. Seguridad. Desde tu hábitat hacia tu punto de trabajo. ¿Y cuánto representa eso? No sé. Vamos a suponer. ¿Cuánto representa eso en términos económicos? No, no. En términos económicos y en términos de tiempo. Yo vivo en los alcarrizos. Y yo tomo la, a veces, para venir para acá, que es un tramo de más de 25 kilómetros. Desde los alcarrizos, desde donde yo vivo, hasta acá, hasta la maternidad de los minas, hasta la parada Trina de Moya, el que usa el metro, que sabe diariamente de lo que le estoy hablando, sabe el tramo que tengo que recorrer. Yo me subo en el teleférico. Y en el teleférico yo no duro 10 minutos, porque me empuja de una vez a la entrada de los alcarrizos. El único tramo que tengo un poco tortuoso, y es porque está en construcción, es el tramo que está desde la entrada de los alcarrizos de kilómetros. Porque ahí es que están construyendo la tercera línea del metro. Pero desde que yo me subo al metro, yo no duro 15 minutos para llegar aquí, a una A, a la Trina de Moya, que es una parada antes de Megacent. O sea que cuando eso se funcione, cuando ya eso esté terminado, esa línea del metro, ya que una, el kilómetro 9 con la entrada de los alcarrizos y el teleférico. Una persona con 25 o 20 pesos, se va a trasladar 25 kilómetros en menos de, en 30 minutos. Saliendo más temprano. Saliendo más temprano. O sea, yéndose en aire acondicionado. Y yéndose en un transporte acondicionado. Eso es para que la gente tenga idea del impacto socioeconómico que tiene esa extensión, con esa transformación, esa conversión de ese sistema, porque sé que el presidente le tiene el nombre, el sistema integral de transporte o sistema de transporte integrado, mejor dicho. Porque en tiempo récord tú puedes ya, el ciudadano de Valcantincio tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Actualmente. Para poder entrar a las 8 de su trabajo. Con ese metro, funcionado con el teleférico, va a poder, oiga, va a poder levantarse a las 6 y media. Y tiene que pagar. Y llegar. Y el pasaje de, el pasaje. Con las rutas alimentadoras. Es mucho más, oiga, mucho más caro que. Pero el alcarricense tiene que gastar un promedio de 200, 250 pesos diario para poder movilizarse. Con ese metro. Mételo lápiz. Entonces, calcula 30, 20, 6 mil pesos. 20 días de trabajo. 6 mil pesos. Entonces, eso, fíjate. Hay los organismos multilaterales. Llámese el BID, Banco Mundial, Comunitario Internacional y el PNUD. Hacen una medición todos los años. Que es bueno. Ahora se nos va a deslizar eso acá. Comunitario Internacional y revela que la República Dominicana, eso salió ahí. La República Dominicana ha sido el único país, o uno de los pocos países del área de Latinoamérica y el Caribe, que ha subido, se ha subido dos puntos en el índice de desarrollo humano. Los demás, aunque van a lo estancado o bajaron. ¿Qué es índice de desarrollo humano? La mejora de la calidad de vida. Eso mismo, o sea, que cuando el gobierno te hace un metro, eso implica mejoría para el bolsillo y también para la calidad de vida. Claro que sí. Es igual que, por ejemplo, el presidente inauguró unos cuantos hospitales, incluyendo un hospital infantil acá, Socorro Sánchez, Perfecto Socorro, que le cambiaron el nombre. Pero bueno, un hospital modernísimo, modernísimo, oye, no es un equipaje, en términos de médicos, que pueden, oye, que superan cualquier hospital de grandes países. No sé, ¿tú sabes qué significa eso? ¿Quiénes van a los hospitales? La clase pobre. Los pobres, los pobres. Entonces, esas son las cosas, esas son las obras que impactan, que impactan y que dirigen el país hacia el desarrollo social y económico. ¿Con eso implica crecimiento? Con el tema de Santiago, de ese moderno teleférico, se invirtieron unos 6.544 millones de pesos. Eso de fuera, para los primeros 7 kilómetros. ¿Qué va a cubrir eso? Bueno, cuatro estaciones, está la terminal central, está la parada Emiliano Tardif, está la René Clán de Guzmán y está la Yolanda Santana. ¿Qué va a mover eso? Se va a mover 83 cabinas movilizando 4.000 personas por kilómetro, o por hora, mejor dicho. Entonces, ya, pero antes que nada, vamos a escuchar lo que dijo el presidente cuando inauguró, subiéndose en la cabina, sobre lo que va a hacer también el monorriere. Escuchen. Entonces, esta es la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte. A final del 25, Santiago va a ser la ciudad mayor, más abierta en términos de transporte paciente. Y después, en el 28, ya va a estar similar el Gran Santo Domingo, el Sistema Integrado de Transporte que tenemos. En el Gran Santo Domingo. Pero esto es la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte, que es el teleférico. A finales de año, empiezan los 7 kilómetros de la primera etapa del monorriere, que va a terminar en 14.2 kilómetros del monorriere. Y después vendría una segunda etapa. Presidente de la estación, doña René Clán. Ay, qué lindo. Ya a finales de año, vamos a tener los primeros 7 kilómetros del monorriere, que serían 14. Otra obra importante para Santiago. Y a propósito del monorriere también, tenemos que resaltar. Óyeme, eso es algo bellísimo. No es bellísimo. Como ya han traído vagones, parte de los vagones. Y eso, Luz, oye, eso supera, lo voy a decir con fraqueza, supera aquí el mismo metro, el término estético. Eso parece una, eso se me parece, bueno, en Miami hay ese tipo de transporte del aeropuerto hacia distinto. Y es una cuestión, es algo modernísimo, modernísimo, sumamente moderno. Y eso, eso es progreso. Hay mucha gente que no, que parece, es decir, luce como contradictorio, pero hay gente que no, que eso no cae mal. No, porque es que la oposición, Alex, la oposición tiene una insistencia en no reconocer las cosas cuando están bien. La oposición pone todo el derecho, todo el derecho a atacar, a fijar posición contra las cosas del gobierno. Es su función, pero cuando las cosas no están bien hechas, es de caballero reconocerlas. Y tú no me puedes decir, por más que tú estés en contra de un gobierno, que cuando hace un trabajo, tú no tienes que hacerlo. Que cuando hace algo bien para la comunidad, tú no tienes que hacerlo y reconocerlo. Y sé lo suficientemente maduro para decir si el gobierno se la puso o esta obra. Necesitaba Santiago, necesitaba Santo Domingo esta obra. ¿Por qué, Alex? Porque como consecuencia de la construcción de ese monoriel, de ese teleférico, las autopistas impactan. Por ejemplo, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, todo eso hacia la autopista Duarte, hacia el Cibao, se está impactando. Están haciendo una autovía. Se está invirtiendo. Aparte del teleférico, de los alcarrizos, aparte del teleférico y aparte de lo que tiene que ver con el metro de Santo Domingo. Abajo del metro se está construyendo una marginal. Eso me lo han dicho una marginal que va desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 18. Para la alimentación. Para la alimentación y para desintoxicar ese encaponamiento que se da. ¿Qué significa una marginal? Que todo lo que tienen rutas de vehículos, desde el kilómetro 18, desde Pedro Brande, desde los alcarrizos, desde Pantoja, van a poder irse por ahí y no van a estar congestionando la autopista. Entonces, ¿es un progreso? ¿Es avance? ¿Sí? ¿Por qué la oposición no reconoce eso? ¿Por qué no le interesa? Señores, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Todo TV, en la mesa con Ignacio Sánchez. Síganos, solamente tienen que darle click a la campanita, darle a las notificaciones para que toda esta información le llegue. Alexis, el debate. El presidente Luis Abinader, el lunes, el viernes, perdón, fue la primera persona, el primer candidato, en aceptar ir al debate organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ángel. ¿Qué le parece esto? Sí, excelente. Yo lo voy a decir con franqueza, ¿no? Bueno, yo soy un admirador del presidente, lo digo con franqueza. Y a veces a uno le es feo cómo decirlo, porque se supone que nosotros, los comunicadores, los comunicadores, debemos ser como imparciales y cosas, pero bueno, yo lo digo con franqueza. Y yo, la idea del debate no me gustaba, ¿no? Porque yo pienso que eso, fíjate, casi normalmente, casi nunca ningún presidente ni ha aceptado ni ha ido a la idea. En América Latina, siempre ha sido difícil. Porque ahora, el presidente, yo veo su aceptación, no obstante, como algo valiente de su parte. Primero, y segundo, algo que expresa la confianza que él tiene en lo que él ha hecho. La transparencia. O sea, él no teme a debatir lo que sea, delante de quien sea, con la seguridad de que quizás no le pase como a Leónel, por ejemplo, que le sacarán los tucanos, las online, ese tipo de cosas. Ese tipo de situaciones no lo ha tenido el presidente. Y quizás yo le digo, bueno, esa confianza que él tiene, en lo que ha sido su obra de gobierno y su trayectoria, es lo que hace que él confíe y que él haga, bueno, lo que nosotros, bueno, oye, yo, a mí no me hubiese agitado el debate. Pero el debate puede ser interesante y, de hecho, lo será. Lo que yo veo en el presidente, yo estoy de acuerdo con usted, el debate es importante, no es obligatorio, pero moralmente, y si tú no tienes nada que esconder, nada que huir, bueno, con tu propuesta, con tus cartas sobre la mesa. Entonces, a mí lo que me resulta irónico, pero antes de hacer mi comentario, vamos a escuchar los tres videos de los tres principales candidatos. Luis Abinader, Leónel Fernández y Abel Manz. Escuchen. Se han sido contendores en ese debate. Escuchen. En estos días se está hablando mucho del debate presidencial y me complace que, finalmente, los demás candidatos se hayan decidido a participar. Personalmente, en noviembre del año pasado, dije que estaba dispuesto a debatir y, por supuesto, así lo haré. Por eso, deseo reconocer el importante aporte que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresario ANGE hace a la democracia al organizar este debate presidencial que tanto ha demandado la sociedad y que es esperado con ansias. Sin embargo, propongo a los organizadores del debate extender la participación del mismo a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna, por entenderlo justo y de gran interés, considerando que cada uno de los que participaremos en el certamen electoral venidero debemos tener la oportunidad de debatir nuestras ideas para que el pueblo las conozca. Hoy, reafirmo mi compromiso con el pueblo dominicano de presentar públicamente nuestro proyecto de nación y defenderlo en un debate abierto, plural y transparente. Luego de los recorridos que he realizado por el país, escuchando a la gente, participaré en el debate para hablar sin tapujos y con la verdad acerca de los problemas que aquejan a nuestro pueblo y, sobre todo, de las soluciones que proponemos para resolverlos. La ciudadanía tiene derecho a saber el futuro que podemos ofrecerle para poder ejercer su derecho al voto de manera responsable y consciente. Lo dije hace cuatro meses y lo repito ahora. Ahora, estoy listo para debatir sobre los temas que le interesan a la gente. Yo desde aquí que acepto el debate con el presidente de las autoridades. Desde que fui candidato por vez primera, en el año de 1996, planteé el debate. Y dije que debería haber un debate, pero me dejaron las sillas vacías. Por este momento no se ve el debate. El debate es histórico y es importante. Porque será el debate de la verdad contra la aburrida. Será el debate de la democracia contra la dinerocracia. Será el debate de las organizaciones con los palantes. Será el debate de quién es capaz de construir un futuro de bienestar para la República Dominicana. En el 2016, participé en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel, representando al PRM como el único partido mayoritario presente. Esto se debió a que el partido gobernante, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate. Una excusa frecuentemente utilizada por aquellos en proceso de reelección o que se percibían adelante en las encuestas y que prefirieron no arriesgarse. Este patrón se repitió en el 2020, cuando accedí también a participar en el debate, pero el candidato del gobierno tampoco quiso. Hoy, a pesar de estar en un proceso de repostulación y con una posición muy favorable en las encuestas, mantengo la idea sobre el debate que tenía en la oposición. Sabemos que en nuestro país no existe una cultura de participar en debates, y por eso pocos políticos que persiguen la presidencia de la República aceptan contrastar sus ideas. Con toda franqueza, quiero decirles que muchos me han aconsejado que no es necesario participar por no tener nada que ganar, ya que estoy en una posición electoral muy cómoda, y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Hoy, estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de Ángel al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación, pero sí es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes. Reitero, estoy dispuesto a contrastar mis ideas, propuestas y obras de nuestro gobierno bajo las reglas establecidas por Ángel. Los tiempos de argumentar que el que está arriba no debate han quedado atrás. Prometí como candidato, lo reafirmé como presidente, y hoy, nuevamente como candidato, lo convierto en realidad. Bien, ya ustedes escucharon, ya ustedes escuchan al presidente Abinader. El presidente Abinader, de hecho, dice que a él le recomendaron no ir al debate porque él no tiene nada que ganar. Exacto. Pero aún así él se atrevió. Y, oye, políticamente hablando, vamos a decirlo con fraqueza, políticamente hablando, eso beneficia más a los otros que por lo menos le da luz, le da, por ejemplo, supongamos haber partido, dime tú, o sea, no tiene nada que perder. Exacto. Y tiene mucho que ganar. Sí, entonces, no, o sea, pero nada, ahí se... Eso es como cuando tú estás peleando con alguien y tú le tumbas el arma que tiene y tú coges el arma de uno y se la la toma. Porque fíjense, tengan este estadístico. La última encuesta, Galo, de RCC-Millo, Luis sacó un 64% si las elecciones fueran el día de hoy. Luis sacó un 64%. Leonel Fernández sacó un 19% y Abel Martínez sacó un 12%. Es decir, que todavía los dos puntos suman apenas un 31%. Luis le lleva más de 35 puntos a Leonel Fernández. Y Abel ni se diga. Señores, Luis no tiene nada que ganar ahí. No. En términos de debate. No tiene de discusión, de implantar propuestas. No tiene nada que ganar. Primero, lo interesante es que en 2018, para que usted vea cómo es la ironía de la vida, en 2008, no 2018, en 2008, Miguel Vargas Maldonado, cuando era candidato por el PRD, llamó, invitó a Leonel Fernández a un debate. ¿Y usted sabe cuál fue la frase de él? Que las águilas no cazan mosca. O sea, el ego de Leonel Fernández, cuando fue presidente, era tan tan que marginaba a los candidatos de oposición. Consideraba a Miguel Vargas Maldonado como una mosca. Les digo también que no saben conceptualizar los líderes que tiene la República Dominicana. O sea, él se sentía tan por encima. Cuando él era presidente, apenas le llevaba, creo que 20 puntos. Hoy, hoy, señores, Luis Abinader le lleva más de 35 puntos. ¿Quién no le huyó al debate? Y tú dices, ¿qué se sentía? ¿Se sigue sintiendo? Sí, sí. El expresidente Leonel Fernández se considera la última Coca-Cola del desierto. Lo último. El non plus ultra de todo. Él entiende que la República Dominicana lo necesita. No es una equivocación del presidente. Total. Fernández. Es una equivocación. Y si él fuese más, como si él se sincerara más, él cambiara esa percepción, para decirlo. Porque él tiene que saber, porque él tiene que analizar el por qué una persona de su nombraría, y a lo que él llegó, es hoy, en el día de hoy, el político más rechazado. Más rechazado. Y una persona que ha ido de... De más a menos. De trapiez en trapiez. En su propio partido lo sacaron a patar, siendo el presidente del partido de dueño. Y después vino, y cuando se creía, él lo que sacó fue 1.4%. Y yo quiero saber dónde están los dos millones. Él siempre dice que tiene dos millones. Ahí es que yo estoy preocupado. Él siempre tiene dos millones. Y a la hora de las elecciones, le hacen coca. O sea, vamos a ponerlo claro. El país. El país. No es ignorante. Pero oye, eso... Tú estás hablando de dos millones. Ignacio, por eso lo que te voy a decir, y la gente que me está viendo, debes recordar esto de lo que yo le voy a hablar. En su segundo periodo de gobierno, 2004, 2008, 2008, 2012, ustedes todos debemos recordar que él acarició la posibilidad de seguir. Y el señor, el senador... ¿Bautista? Bautista. ¿Felio Bautista? ¿Felio Bautista? Llegó a una actividad... ¿Felio Bautista? ¿Felio Bautista? No sé cuántos funciones de papeles y de firmas. Bueno, que ahí debió haber estado toda la firma de todo lo que habitamos el planeta Tierra, ¿verdad? Ah, sí. Estamos hablando de gente que decía él que lo apoyaba. Es decir, es como la repetición del mito, del mito. Pero que usted vio ahora en la Junta Central Electoral hace dos años, que él llevó también unos foros, que ahí habían dos millones de... Entonces, sin embargo, en las elecciones municipales quedó el tercero muy detrás del PLD. Y que de manera responsable hubo un senador, el senador de Las Piñas, si no lo recuerdo, Iván Lorenzo, dijo, para usted lo irresponsable y lo borracho del poder que están, que unas seiscientas y pico de miles, seiscientas mil cedulas, el partido de gobierno, el PRM, la sustrajo para que las personas no fueran a votar. Señor, hay que ser muy irresponsables para usted saltar. ¿Qué fue? ¿Qué fue un argumento tan pobre y tan desesperado, diría yo, tan...? Yo diría que estúpido, que nadie en mi caso le hizo. En mi caso le hizo. Yo creo que eso ni lo pusieron en el periódico. No, pero la irónica es que todavía la fecha y usted no vio una denuncia puesta en el organismo donde usted debe poner su denuncia, en el Tribunal Superior Electoral. ¿Lo mismo? No, no lo hubo. Una cosa de esa magnitud, usted me va a decir que no va usted a trascender, que usted no va a llevarlo a los organismos correspondientes. Escucha, Ignacio, recientemente publicó, y eso yo lo compartí con varios amigos, en el periódico Diario Libre, un comentario titular de lo que ellos hacen, en la sección en Buena Tinta, creo que se llama. Sí, Buena Tinta. Que dice, titulado, ya empieza el pataleo. Sí, yo lo leí. Y ellos plantean, óyeme, que la oposición no se da cuenta, o si no quieren entender, que mientras más abrazadas y pataleos hacen, más se hunde en el descrédito. Pero eso fue con el tema, Alex, de que no querían cajarpas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mandaron una comunicación a la Junta, acorralando la Junta, a abicolando la Junta, porque la Junta quite este y por aquel. Yo no sé qué pretendería, pero pretendería que la Junta quite este general para que le pongan lo de ellos, para que le pongan candeliers o al otro, o al, ¿cómo que le llaman o al, 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 a su gente, por así decirlo. Usted pasa a decir que cuando usted está en las condiciones que está el plebe, quiere victimizarse. Cuando usted quede estar en la condición que está en la fuerza del pueblo. Esos son peores. Sí, usted quiere victimizarse. Y es penoso. Son peores. Es penoso. Es penoso que el presidente de la Fuerza del Pueblo, el candidato presidencial de Uribe Ramón, termine, termine su actividad política de esa manera tan victimizada, tan ridiculizada, tan satírica, si se pudiera decir. Porque realmente hay que reconocerle que él es un líder. Hay que reconocerle que ya con usted tener tres periodos siendo el presidente, no fue de relajo. Y que usted termine así. Y oye lo que te voy a decir. Y él es, el doctor López Fernández, es la mano que me hace la cuna. Todo eso que ustedes ven de denuncias de aquí, denuncias estrambólicas y excesivas, y todo eso de parar, delitos, todo eso nace de él. Sí, sí. Y él, el que dirige la orquesta, es el que manda a su gesta. A sus éxitos. A sus éxitos. A los statementos. Ajá, proclamenito por aquí. A los statementos por aquí. A los statementos. A los institutions, el que le presentes. que le llaman, hay de Ocresto, son dos hermanos, Tobía, bueno uno de Ocresto, aquel que fue el ministro de la juventud, que él dice, oye, que él plantea que las elecciones, o desde ahora, que las elecciones, que no hay el menor, la menor posibilidad, ni la menor seguridad, garantía, de que habrá elecciones transparentes y limpias, no ha empezado, estamos a más de 68 días, y ellos están diciendo eso, eso es para que usted vea, señores, vamos a cambiar un tema, vamos a hablar un poquito de política, vamos a hablar de lo que ocurrió esta mañana, en la Victoria, señores, un incendio, ya se reportó un muerto, seis heridos, y 29 personas han sido trasladadas hacia los centros de salud para ayudarles, un incendio que hasta el momento no se sabe las consecuencias, miren algunas imágenes, ahí, es lamentable, señores, en la Victoria, la Victoria Alexis, que tiene 7.608 reos, cuando solamente tiene capacidad para uno 2.103, entonces una locura, esta sobrepoblación de la Victoria, y oiganme lo irónico, de esos 7.608, 3.925 son preventivos, y los otros 3.683 están condenados, entonces, una barbaridad, una barbaridad, no hay manera de que se pueda hacer un trabajo eficiente, en un sitio donde hay tres personas donde debe haber solo uno, pero es bueno, ya que traemos, y que eso ha ocurrido, es lo mismo en lo que estábamos ahorita, decirle a la gente, que hay una cárcel que se hizo, se fabricó, donde se gastó, el Estado gastó, el gobierno gastó de Danilo Medina, dos miles de millones de pesos, que eso lo dirigió el que era procurador general de la República. Yán Alán. Exacto. Y eso está ahí, señores, eso no se ha podido habilitar, porque eso lo hicieron en un lugar totalmente inapropiado para ese tipo de cosas. Eso lo hicieron como en un asunto, y entonces eso está ahí, o sea, un tirado, un tirado, lo que debió haber sido solución, lo que hizo fue que agravó el problema, porque eso está ahí y no se ha usado, y el problema sigue, y no hay forma de que eso se resuelva, como debe resolverse. Fíjense, ahí se invirtieron, en esa cárcel de la Victoria, una millonada, y que a la fecha usted no pueda trasladar a los regos, usarla. Es una barbaridad. Miren, bueno, de hecho, miren el dato. Es una barbaridad. Seis mil novecientos sesenta y siete millones de pesos. Y aún sigue cerrada esa obra. Seis mil novecientos sesenta y siete millones de pesos, repite. Y miren el incendio. Que ocurrió hoy ahí en la Victoria Vieja, por así decirlo, porque no se ha podido llevar a los regos por las malas condiciones estructurales que tiene esa cárcel nueva. Y lamentablemente, así, así, no vamos a poder avanzar. Señores, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales de su canal Todo TV y seguir nuestro programa en la mesa con Ignacio Sánchez. Ahora con nuestro compañero Alexis Almonte, quien, señores, es un lujo. Síganos, denles notificaciones, encienden la campanita para que estén al día de todo cuanto acontece en la República Dominicana. en el resto del mundo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!